Hola, hola, ¿Qué tal? Un gusto saludarlos, muy buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más a una transmisión especial desde el estadio Carlos Zugal de Álvarez con la segunda semifinal de el campeonato de la amistad, una tarde lluviosa desde acá el barrio San Martín, y bueno, para nosotros es todo un gusto tenerlo nuevamente en compañía de nosotros, llevándole las emociones de la semifinal, la de vuelta, en lo que es el campeonato más longevo de San Carlos. Un gusto saludarlos a todos y darle la bienvenida también, igual a usted don Oscar, ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal Adriana, Ronnie? Un placer inmenso saludarlos, aquí estamos ya listísimos, hay dos equipos que se quedarán hoy para usar un tercer lugar, pero hay dos que estarán buscando la final, y esto está interesantísimo porque el marcador no significa nada todavía. Así es, correcto, va a ser un partido, dos partidos bastante reñidos el día de hoy porque los equipos vienen todo por todo por todo por el todo, como quien dice, y bueno, hoy el día de hoy tenemos un invitado muy especial porque está con nosotros también Ronei Carrillo, que lo invitamos para que viniera a comentar con nosotros los partidos, Ronei, qué gusto saludarlo, gracias por venir y por aceptar la invitación. Así es, Adri, bueno, más bien agradecerle a ustedes por la invitación, y como bien lo decía, ¿Verdad? Son partidos bastante bonitos, el primer partido estuvo bastante cerrado, los dos, ¿Verdad? Entonces sabemos que vamos a tener muchísimas emociones, incluso importante recalcarlo, Adri, en caso de empate, tiempo extra, y penales. Así es. Así que vamos a tener muchísimas emociones en este torneo tan bonito que es el torneo de la vista. Así es, correcto, allá para lo que es la segunda, la, el próximo domingo, que va a ser la final, igual acá en el Carlos Ugalde Álvarez, pero en cancha tenemos a nuestro compañero Gerardo Jiménez, que tiene todas las incidencias, y todo lo que pasa en desde las, el césped sintético de la, del Carlos Ugalde Álvarez. Gerardo, ¿Qué tal? Buenas tardes, un gusto saludarlo. Buenas tardes, Adriana, está lloviendo acá en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, creo que ha bajado un poquito la intensidad en relación a lo que está presentándose minutos antes de que pudiéramos visitar el estadio municipal Carlos Ugalde Álvarez, ya los equipos están haciendo su respectivo calentamiento, está el trío arbitral, completamente listo para dar inicio a lo que será este compromiso entre Peña Blancas y el equipo de Tsunami. Vamos a ver si, si podemos aprovechar, César, venga por acá, estamos completamente en vivo a través de la señal TVN canal catorce, que tiene que hacer Peña Blancas para acceder a esa final, esa edición cuarenta y siete del campeonato de la amistad que lógicamente ustedes quieren llegar ahí. No, no, siempre, primero darle las gracias a Dios que que nos tiene aquí, nos permite disfrutar por tanto tiempo de este deporte que tanto nos gusta y nos apasiona. Después, creo que el partido anterior fue parejo, los dos son grandes equipos que que están a un nivel muy similar, y tenemos que concentrarnos, estar bien concentrados, cuidar los detalles, y tratar de concretar las que nos queden, tener mucho control atrás, para para no dejar espacios, y bueno, esperemos salir con el triunfo. Jugadores de mucha experiencia que han tenido su paso por equipos de la primera, segunda división, y además con bastantes jugadores en en banca para que Luis Madrid si los quisiera utilizar y puedan estar. Sí, hay un buen grupo, la verdad que uno ve la banca, todos los conozco, con todos, he jugado ratos en canchas abiertas, en muchos lugares, y hay mucha calidad, lástima que solo juegan once, y creo que seis, siete cambios, pero en la banca hay mucha calidad, cualquiera puede entrar a jugar. César, éxito. Muchas gracias. Bien, compañeros, ahí está ya en este momento el equipo de Peña Blancas realizando la oración previo a este partido, nos vamos a ir para el lado de Tsunami, que también está precisamente ya el equipo reunido, las últimas palabras por parte de su entrenador, y vamos a ver si si podemos tener la presencia de alguno de los jugadores acá, del equipo, Jesse, Jesse Hall, estamos acá en vivo, nada más, vamos a respetarles acá, que están precisamente en las palabras de motivación y oración para lo que será este compromiso, el primero de la semifinal, juego de vuelta entre Peña Blancas y el equipo de Tsunami, que podemos apreciar una bonita cantidad de público, estábamos haciendo la consulta compañeros, cerca de seiscientas personas ingresaron el fin de semana anterior, hay equipos que sí jalan su buena afición, uno de ellos es la representación de Peña Blancas, y inclusive acá vemos que tienen sus uniformes, familiares, amigos, que están esperando que Peña Blancas pueda dar la hombrada esta tarde en el estadio Carlos Ugalde Álvarez. Voy a volver con ustedes, mientras termina, porque acá todavía está la oración del equipo de Tsunami, y tener las impresiones de algunos de los jugadores, previo a este importantísimo compromiso a realizarse a las cuatro de la tarde acá en el estadio Carlos Ugalde Álvarez, la rayería, eso sí, no cesa, sería lo único que puede impedir el inicio de este compromiso, Adriana. Sí, pues, la semana pasada. Había más agua. Hubo más agua, sí, y había, también esto estaba con bastante rayería, pero. Y Gerardo propio lo hizo, no, porque había mucha agua. Y no, y no, y pues no, no se suspendió, no se, eh, los partidos, ¿verdad? Igual así se jugó, y pues bueno, este, vamos a a esperar, a ver, porque si el clima está bastante complicado, este campeonato de la amistad la semana pasada también que jugar, se jugó. Ahí está el grito. Ahí está. Adri, aquí tengo a Jessy, eh, buenas tardes. ¿Quién necesita el equipo de Tsunami para acreditarse ese pase a la final? Bueno, buenas tardes, este, yo pienso que el máximo esfuerzo en cada jugada para sacar el triunfo. La concentración previa, jugadores de muy buena categoría, entre ellos, Jessy Hall, que integra este equipo, eh, le dan, y me, me indicaba mucha gente en la calle que esto podría ser una final adelantada, lo que está teniendo hoy Tsunami con Peña Blanca. Bueno, ya y creemos en el, en el trabajo del equipo, ¿verdad? Lo que venimos haciendo, ya llevamos rato de jugar juntos y, bueno, confiar en Dios que se nos dio el partido. Es de éxito. Gracias. Bien, ahí está, compañeros, el detalle, hemos tenido participación de los jugadores de Peñas Blancas y Tsunami para este partido que está próximo a arrancar, ya en el terreno de juego, los capitanes, dos ex guardametas de la asociación deportiva San Carlos, Guillermo Camacho, Román Arrieta, grandes porteros, uno que se va para el lado de Peñas Blancas, y el otro que defenderá los colores de Tsunami. Pues sí, Gerardo, muchísimas gracias, ya estamos listos a iniciar casi el partido, eh, don Oscar tiene por ahí Wilson Esquivel, es el referee principal, ¿cierto? Wilson Esquivel, Francisco Mena. Francisco Mena y don Roy Vargas son los asistentes del UNED para que los anote por ahí también los árbitros de el partido del día de hoy. Recordarles que a segunda hora, a las seis de la tarde, vamos a tener la siguiente semifinal que es la de Santa Fe de Aguasarcas, que también viene, ganó el partido anterior, la Santa Fe contra el equipo de la Virgen, correcto, el equipo de la Virgen, vamos a estar disputando lo que es la siguiente semifinal. Estamos listos, don Oscar, para iniciar el partido. Totalmente listísimos, ahí está don Wilson Esquivel, hombre que va detrás del pito, así es que esto va a arrancar, ahí les quedamos debiendo las formaciones, ahorita en el camino se las vamos a dar. Ya las tenemos listas por ahí. Ya las vamos a dar, eso está listo porque don Wilson está impaciente y aquí dice ¡Vámonos! Arrancó la primera semifinal aquí en el estadio Carlos Zucal de Álvarez, la edición 47 de este torneo de la amistad, juegan Peñas Blancas y Tsunami, esto está uno por hacer arriba Tsunami sobre Peñas Blancas, y aquí está saliendo Tsunami recortando la pelota, enviando el balón fuera por la raya lateral, es un saque ferretería, a Copelesca ferretería, que pertenece al conjunto del Tsunami. Rápidamente, cambio de balón. Sí, algo pasó con la pelota, ¿Verdad? Y la semana pasada también pasó mucho, ¿Verdad? Que se cambió el balón en constantes ocasiones durante los partidos. Pero esto no fue que se fue fuera, Gerardo, no, del estadio. Yo no la vi. Ojo, aquí está tratando de pasar el conjunto de Tsunami, ¿Quién a la cita? Llega ahí, Jesús Carrillo, no puede pasar, otra vez está reconquistando el cuadro de Peñas Blancas, pelotazo a largo, dice Don Dorman Cruz, a propósito, un abrazote, que ese equipo de Peñas Blancas es la lucha, la lucha que representa a Peñas Blancas. Un abrazo para él, que está ya en la lucha, viendo el partido con su familia, un abrazo muy especial, Don Dorman Cruz, un jugador de sus viejísimos, ¿Verdad? El fútbol de primera división, un abrazote, aquí viene hombre que se lleva acá y al piso, no pasa nada, dice Renfri, aquí está atacando el cojuño de Peñas Blancas, viene con la plata, sin embargo, está deteniendo el encuentro Wilson Esquivel, una jugada muy fuerte, muy aparatosa, por lo menos es lo que vimos ahí, Gerardo, en el camino. Johan Víquez, el jugador del equipo de Tsunami, tuvo un encontronazo con Eder Rojas, de Peñas Blancas, han chocado sus cabezas y acá el más afectado es el jugador del equipo de Peñas Blancas, que sigue tendido en el terreno de juego, el reclamo por parte de los jugadores de Blancas, hacia el referi central, y precisamente el árbitro indica que tiene que realizarse la asistencia para el jugador de Tsunami, disculpen, que ha sido el que más sufrió en este encontronazo, hablamos de el 22, Johan Víquez, que se levanta por su propia cuenta, se le acompaña con un poquito de agua, y creo que el partido va a transcurrir con total normalidad a partir de este momento, compañeros. Vamos a leer las alineaciones, Roney, por acá, rápidamente. Así es, por el equipo de Peñas Blancas, con el número uno, Guillermo Camacho, con el número dos, Gabriel Arias, con el número cinco, Eder Rojas, con el número 26, Jotlan Pérez, con el número 20, Steven Alvarado, con el 16, Jürgen Chinchilla, con el 25, tenemos a Rolando Gutiérrez, con el 15, César Céspedes, con el 9, Keicher Salas, y con el número 10, Daniel Ulate, esto por el lado de Peñas Blancas, Adri. Ajá. Bueno, nada más para indicarles que el jugador de Tsunami, Johan Víquez, tuvo que salir, ya se recuperó, y nuevamente queda con 11 el equipo de Blanco. Por el lado de Tsunami, por el lado de Tsunami, tenemos con el número uno, a Román Arrieta, número seis, Denison, Denison Torres, número 34, Luis Rivas, con el número 26, Gerald Girón, con el número noventa y nueve, Kevin Carranza, con el noventa, con el ochenta, perdón, José Rojas, con el veintiuno, Jefferson Víquez, con el treinta y tres, Jesús Carrillo, con el diez, Jeffrey Rivas, con el número noventa, Jeffrey, Jesse Paul, compañeros. Adri, importante recalcar también, ¿verdad? Tenemos cuarto árbitro del partido de hoy, Martín Céspedes, un hombre experimentado en el arbitraje acá en nuestro país, y en nuestro cantón, por supuesto, Martín, que es un hombre ya con muchos años de recorrido, es el cuarto árbitro que está ahí pendiente también, de lo que son los, el lado de las bancas, tanto el equipo de Peñas Blancas, como de Tsunami, compañeros. Bueno, aquí está avanzando el conjunto de Peñas Blancas, viene recortando Luis Rivas, el pelotazo largo, el servicio al frente, buscando a Jesse Ho, no pudo recoger la pelota, este estaba fuera del campo, y se convierte en un saque lateral, en Copelesca Ferretería, que pertenece al conjunto de Peñas Blancas, ya sacó lateralmente el pelotazo al frente, quien a la cita, Víquez, que trata de bajar la pelota, el servicio atrás, acomodándose, va con ella, busca José Rojas, sin embargo, vuelve a reconquistar el cuadro de Tsunami, atrás, trata con la pelota, se acomoda, eso, entregó el servicio, buscaba aquí, llevarse la pelota, el servicio que llega tranquilo, Memo Camacho, este es Román Arrieta, se queda con la pelota, y no pasa absolutamente nada, muchachos. Así es, compañeros, un partido que los primeros casi cinco minutos que llevamos, ¿verdad? Bastante, bastante disputado, sabemos que va a ser un partido de tú a tú, y esperamos que los dos equipos nos brinden un gran espectáculo, en estos primeros cinco minutos que llevamos, compañeros. Gómodo, ¿quién es el nueve de Peñas Blancas? Aúdalo. Keiser Salas. Keiser Salas, sí. No, para de llover, compañeros. Segundo balón que se cambia en este primer tiempo, este sí no ha salido del estadio Carlos Ugaldi Álvarez, ha quedado muy cerca de la cabina de transmisión de TVN Canal 14, pero lógicamente, al estar con este tremendo aguacero acá en horas de la tarde, no hay nadie en esa zona que les pueda facilitar el balón de vuelta y que pueda seguir en acción. Como no, aquí un remate que hace Jesús Carrillo, sin embargo, buena la intención, pero la dirección malísima, se fue fuera allá, fuera del campo, se convierte en un saque en la Peral TV Copelesca Ferretería, que pertenece al conjunto de Peñas Blancas, voy con el tiempo, tiempo, tiempo. Copelesca, cincuenta y ocho años de servir a la zona norte, ya son cinco minutos con treinta y cuarenta segundos. El marcador Copelesca TV e Internet, esto está cero por cero, el marcador en el momento, el marcador global, está ganando tsunami uno cero a Peñas Blancas, aquí hay saque lateral, Copelesca Ferretería, ya se sacó, allá está con la pelota, tratando de hacer lo propio, lo suyo, buscaba Steven Alvarado recortar, sin embargo, sale bien, Román Garrieta se queda con la pelota, ya se prepara para despejar, se le cayó el balón, el hombre recogió otra vez el pase largo, sin embargo, se fue fuera por la raya lateral y es un saque Copelesca Ferretería, que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Aquí está acomodando la pelota para sacar lateralmente el conjunto de Peñas Blancas, que está abajo en el marcador global, aquí está recogizando, recortando la pelota, el cuadro del tsunami, sin embargo, no puede pasar, no puede recoger, acaba con ella, José Rojas, viene el servicio, Daniel Ulante, el goleador, aquí está con ella, el centro que llega, pasadito, ¿quién a la cita? Recorta, Jesús Carrillo, pelotazo, allá por derecha, se le robaron el balón, el dispara Marco, ¿quién a la cita? Y desvío en el camino, la pelota por la raya final Copelesca Tour, y es un saque de esquina que pertenece a Peñas Blancas. Un equipo de Peñas Blancas que viene con todo, ¿verdad? Puesto que necesita sacar una anotación para poder igualar el compromiso, ¿no? Así es, compañero, es importante el tiempo, ¿verdad? El balón rápido va a ser situación... ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Tira, tira y gol! ¡Golazo de Peñas Blancas! ¡Golazo de Peñas Blancas! ¡Gol de Fernando Tellez! El disparo de esquina, entrevero en área y la pelota que da solita y llegó Fernando, y la mandó hasta el fondo, cuando se juega en apenas siete minutos en el tiempo, tiempo, Copelesca, cincuenta y ocho años, el marcador en la pizarra dice Peñas Blancas uno, tsunami cero, y aquí está la repetición, muchachos. Lo decíamos, ¿verdad? En equipo que viene con todo, necesitaban igualar, y Fernando marcó esta primera anotación de Peñas Blancas, y se celebró de una manera muy efusiva, Roney. Así es, compañeros, ya le iba a decir, con este clima el balón se pone bastante rápido en el sespo sintético acá al estadio Carlos Ugaldez, un tiro de esquina, ¿verdad? Ahí el pique, ¿verdad? Que le juega una mala pasada al defensor, y pues muy bien al jugador de Peñas Blancas cerrando. Va a ser complicado para los porteros, incluso para los mismos jugadores también, porque como bien lo digo, compañeros, el balón se pone bastante rápido, ¿verdad? Así es, Gerardo, ¿cómo estuvo la celebración ahí del equipo de Peñas Blancas? Bueno, acá es increíble porque si ustedes pueden ver la la lista de los jugadores suplentes en el equipo de Peñas Blancas, es bastante, está así como otro equipo. Entonces, cuando cae esta anotación, todos han salido de el banquillo, han salido a celebrar con el jugador Telles, que consigue la primera anotación del compromiso, y ahora sí, se ha puesto bonito. Vamos a ver, porque los dos equipos, a partir de este momento, tienen que ir al frente sí o sí, si quieren llegar a alcanzar esta final de la edición cuarenta y siete del campeonato de la amistad, cuando se vendrá un tiro libre, una jugada valiosísima que pueden tener los de Tsunami para empatar el juego. Cómo no, precisamente le corresponde al equipo del Tsunami, usted lo decía bien, puede ser la gran oportunidad, de ahí la pegó Messi, ¿verdad? Más o menos, contra el primer gol allá con el Inter. Qué golazo, ¿verdad? De ahí más o menos la pegó, ¿verdad? Sí, sí, sí. Hay que pegarla de zurda para que sea igual. Ahí está el número seis, Torres, quien quita un quinte, ¿verdad? Vamos a ver la información que a través de TVN Deportes se corrió el disparo, la pelota en la barrera, no pasó nada, recupera a través del cuadro del Tsunami, tratando de pasar pelotazo al hueco, busca ahí la incorporación en que trataba de irse el número ochenta, José Rojas, pero la pelota se fue fuera por la raya final, Copelesca-Tour, y es un saque de puerta que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Saludar a todos los que nos están viendo a través de nuestra transmisión en las redes sociales, en Facebook, a través del Facebook de TVN Deportes, gusto saludarlos y compartan la transmisión para poder llegar también a más personas en este campeonato de la misión. Acá estoy a la par del profesor de Dani Arce, que de aquí está sirviendo como delegado de campo. Dani, ¿cuántos balones hay? Porque hemos visto que muy rápido, han tenido que otorgarle balones para que el juego pueda seguir con total normalidad. Sí, buenas tardes a todas las personas que nos escuchan. Sí, bueno, aquí estamos como parte del comité organizador, y cada equipo debe porcinar dos balones, dos balones cada equipo. Dos balones, o sea, son poquitos compañeros, no se pueden dar el lujo de estar enviándolos fuera del estadio Carlos Ugalde Álvarez. Bueno, todo fuera del estadio, ya nos quedamos sin nada. Aquí está avanzando el conjunto de Peña Blancas, que está arriba del marcador, aunque el global esté uno por uno, ¿qué va a pasar? Aquí está la información. Gerardo, ¿verdad que después terminado el partido, en un caso de empate, nos vamos directamente a penales? No, señor, fue una de las consultas que nos le hicimos al comité organizador. Empate en el global nos deja a tiempos extras. Después de los tiempos extras se vendría a penales, pero variaría para la próxima semana, para el juego del tercer lugar, si hay empate, directamente nos vamos a los penales. Para el juego del tercer lugar, la final, si nos llevaría un empate, tiempos extra y penales, compañeros. Bueno, aquí le tiraron una pedrada a Jeffrey Rivas, no llegó a la cita, la pelota está fuera del campo, en Copelesca Turi se convierte en un saque de puerta que pertenece al conjunto de Peña Blanca. Voy con el tiempo, tiempo, Copelesca, cincuenta y ocho años de servir a la zona norte, once con cuarenta. El marcador Copelesca, TV Internet, esto está uno por cero, arriba Peña Blanca, sobre Tsunami, el marcador global está uno por uno. La información de TVN, Canal 14, que está cumpliendo treinta y ocho años de llevar servicio también a la zona norte. Aquí está otra vez, tratando de llevarse la pelota, Kevin Carranza va con ella, entregó mal el servicio, sin embargo, falta, falta o sí, está fijando falta o está fijando el saque lateral. Falta que pertenece al conjunto de Peña Blanca. Sobre el jugador César Céspedes, el 15 de Peña Blanca, ahí está el árbitro central ya solicitando el balón que es llevado precisamente al centro del campo y va a ser el tiro libre. Compañeros, en la reflexión le llegó fuerte. Sí, y Pablo Arias y Luis Madrid son los entrenadores, tanto de Tsunami como de Peña Blanca, han estado súper, súper activos, dando indicaciones a sus dirigidos. Cómo no, no están pasivos, así como, como Suárez, ¿verdad? Ah, no. Ah, no. Ya pues déle ganas. La pelota está fuera del campo, se convierte en un saque lateral, como la descaferretería que pertenece al conjunto de Peña Blanca, ven, esa vez Gerardo se fue la pelota totalmente fuera del estadio. Allá la van a recoger, aquí está el saque lateral para Peña Blanca, se está con la pelota precisamente Steven Alvarado, con ella tiene que pasar, busca gente, tocó el servicio, busca en cortito ahí con Daniel Olates, sin embargo no pudo llegar a la cita. La cita reconquistando y hay una falta en el camino, falta, sí señores, una falta, Copelesca almacenes y se va a cobrar tiro libre, Copelesca electricidad que pertenece al conjunto del tsunami. La falta sobre Jeffrey Rivas, que fue a acompañar a sus equipos en defensiva, y ahí consigue la falta, y en estas opciones que está empezando a generar poco a poco tsunami. Ojo, avanzando el cuadro del tsunami, busca gente, acompañamiento, da media vuelta, tratando de pasar allá, Jesse Hall, el servicio al frente, bajaron a Jesse, no pasa nada, sigue recortando el servicio largo, buscando al frente, sin embargo, viene aquí a reconquistar y a rechazar Denison Torres, con la pelota, entregó por la izquierda, buscando acompañamiento, aquí está con Kevin Garranza, sin embargo, le cometen falta, es una falta, Copelesca almacenes y nutrimenio de Copelesca electricidad que pertenece al tsunami. Yo no sé ustedes, compañeros, pero creo que ya el tsunami se está acomodando un poco más dentro del terreno de juego, y está causando más peligro sobre el arco que defiende Guillermo Memo Camacho. Así es, ya se está logrando acomodar y presionando un poquito más, ¿verdad?, lo que es la salida del equipo de Peñablanca, y como lo decíamos, partido muy reñido, que estamos casi seguros que así va a ser el siguiente partido de la Virgen con... Es que no hay más allá. ...con Santa Fe, así es. No hay más allá, que está sacando precisamente Memo Camacho, pelotazo largo, el servicio al frente, recortando la defensiva del cuadro del tsunami, también la pelea en el camino, aquí está Jeffrey Rivas, sin embargo, se fue la pelota afuera del campo, es un saque lateral con perezca en fratería, que se realiza por paro de tsunami, aquí va con la pelota, avanzando Jesse Hall, servicio ya por la izquierda, avanza el tsunami, pelota que está entregando con Carranza, Carranza, el servicio busca aquí a José Rojas, el pelotazo al área, quien rechaza la defensiva del cuadro de Peñablanca, sin embargo, también contestaba en el camino José Rojas, vuelve a través de la carga, el cuadro de Peñablanca, y a pelear en el camino José Rojas, el servicio que llega más atrás, encontrando a Denlinson Torres, Torres con Leabrado, buscando a Luis Rivas, Rivas con ella, levanta la frente, busca gente, la va a pegar el servicio, hacia el frente, hacia adelante, entregando acompañamiento, aquí con Rivas, sin embargo, no pudo pasar, José Rojas, otra vez, reconquistando por parte del cuadro de Peñablanca, con la pelota está Reyncelo Salas, Salas con ella, tocando el servicio al frente, buscando acomodamiento, acompañamiento con Chinchilla, sin embargo, tiene que ir más atrás, para buscar servicio, con George Llan Pérez, sin embargo, la protesta va fuera del campo, se convierte en un saque lateral, Copelesca Fratería, que pertenece al conjunto del tsunami, yo les digo el tiempo, 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 Copelesca, 58 años, ya son 15 minutos, 16 minutos exactos, en el tiempo, el marcador en la pizarra, Copelesca TV, Internet, está uno por cero, arriba, Peñablanca, sobre tsunami, el global está uno por uno, aquí está el pata fuera del campo, Copelesca Fratería, pertenece al conjunto del tsunami, ya sacó largo, sin embargo, ya tiene Wilson Esquivel el partido, hay unas ligeras ahí, reclamos, Gerardo, ¿a qué se debe? Sí, claro, es que por la manera de despejar el balón, que hay contactos, que hay roces, entonces, los jugadores que están en la banca, y también el entrenador del cuadro de tsunami, se van directamente a reclamar al árbitro central, este dice, tranquilos, no pasa nada, que siga el juego, acá, en su terciera, tercera parte, ya, de este primer tiempo, que va transcurriendo, y Ronei, normalmente, semifinales y finales, uno piensa a ver los equipos, que no sean con tanta técnica, son más trabados, con mucha falta, que el pito del árbitro llega a ser, inclusive, muy protagonista, pero creo que en esta semifinal, los dos equipos han venido a jugar buen fútbol. Así es, Gerardo, un partido que ya en el presupuesto estaba estimado así, ¿verdad? Un equipo de peñas blancas, que va a ir a atacar, y por supuesto, y por supuesto, un equipo de tsunami, también, que iba a poner el marcador, el gol, a los primeros cinco minutos, ya cambia profundamente, ¿verdad? Lo que es el juego, y por supuesto, ya se vuelve un partido más de contacto, los equipos ya van a ir más aguerridos, hace balón, y por supuesto que los cuatro árbitros, en este caso, ¿verdad? El central, los dos asistentes, y por supuesto, el cuarto árbitro, van a tener un partido bastante, bastante, de mucho trabajo. Compañeros, compañeros, ojo, no hay balón, el árbitro central está pidiendo balón, y no hay, si hay alguna toma que pueden ver, uno de los jugadores de tsunami tiene que brincarse la malla, ir a buscar alguno de los balones para que el compromiso pueda seguir con total normalidad, lo va a hacer, pero creo que acá, sí, la alerta va a estar en conseguir esos balones, porque en cualquier momento ese balón sale del estadio Carlos Ugalde Álvarez, y, y ¿qué pasa? Bueno, se tendrá que parar el partido. Se puede ir rodando, se puede ir rodando, ¿verdad? No hay juntabolas, ¿verdad? Gerardo, no es por ahí nadie. No, 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 acá los mismos muchachos del comité organizador andan corriendo de un lado para otro para poder, este, solventar esta situación que se está presentando, poquitos balones, me parece cuatro únicamente para un partido de tanta importancia como este, ya aquí apareció otro, acá lo trae el profesor Dani, y los de muchachos de tsunami están otorgando otro balón más, y hay dos por acá de repuesto. Y es que también, Gerardo, un balón acá a los alrededores del barrio San Martín, ¿verdad? Con tanto carro, con tanta casa que hay por acá también debe ser difícil de encontrar. Y con la situación de la lluvia. Sí, de la lluvia, la lluvia no está colaborando mucho tampoco, ¿verdad? Bueno, y en aquellos tiempos en San Ramón, al costado sur, había un cafetal, al lado, al abajo, ¿verdad? Entonces muchos jugadores tiraban la pelota allá al cafetal, al propio, imagínese usted, y se perdía, cosa curiosa. Aquí está pasando el cuadro de tsunami, tratando de pasar, sin embargo, no lo consigue, la consigue Jeffrey, Daniel Ulate, que va con la pelota, no pudo pasar el goleador con ella, que está reconquistando, Kevin Carranza, el servicio al frente, hay una falta. Oscar, Camilo, dígame. El número dos del equipo de Peña Blancas es Dani Arias. Ajá. Ha venido a solicitar que le cambien el zapato deportivo, lo que conocemos como los tacos de fútbol, entonces, en este momento, Peña Blancas, con diez jugadores en el terreno de juego, mientras el defensor de Peña Blancas puede integrarse nuevamente al compromiso. Ahí quedó ligeramente resentido una jugada anteriormente, Dani Arias. Bueno, aquí está el pelotazo al frente, se cobró el rechazo que está ejerciendo aquí en el camino, Joislat Pérez, sin embargo, no pasa nada, vuelve a reconquistar, tratando de salir jugando el conjunto de Peña Blanca, César Céspedes, el pase al frente, otra vez con la brota tsunami, el servicio con José Rojas, se quita uno, llega la falta, fuertísima, que le pega. Fuertísima es poco. Sí, y le va a tocar tarjeta amarilla, mi estimado Gerardo. Esteban Alvarado, es el jugador que le acreditamos la primera tarjeta amarilla de almacenes de Copelesca, por esa fuerte entrada que tuvo sobre el jugador del equipo de tsunami, que acá a la distancia me parece que es Jeffrey Rivas, Jeffrey Rivas, el jugador que está todavía tendido en el suelo por parte de el el equipo de tsunami, más bien es el número ochenta, José Rojas, ya se levanta y va renqueando un poquito de dolor, lógicamente por esa entrada tan fuerte, pero ahí está la primera tarjeta amarilla del partido. Vámonos, voy con el tiempo, tiempo, Copelesca, cincuenta y ocho años de servicio, son veintiún minutos que tenemos ya en la primera parte del marcador, Copelesca TV Internet, el disparo que llega al marco, pelota que sale ahí a medias, una, dos veces, salió. Meimito Camacho se quedó con la protesta, está uno por cero arriba Peñablanca, sube tsunami, uno por uno el global, aquí está avanzando el conjunto de Peñablanca, sin que marco recorta bien, reconquista el cuadro de tsunami, trata de hacer lo propio, lo suyo, entregó la pelota aquí con Javi Rojas, Jessy Hall, que va con ella, metió a pelotas al hueco, sin que marco el rechazo defensivo, la pelota que se va a ir, sí señor, no la leer, logla, bajar, reconquista Jesús Carrillo con ella, le tocaron la pelota, entregando con Jeffrey Rivas, Jeffrey de izquierda, pelota de la frente, sale, bien Camacho, se quedó con la pelota, y no pasa nada, muchachos. Es importante, ahora el jugador número veinte, que es Steven Alvarado, que acaban de amonestar, ya queda acondicionado, ¿verdad? Y es importante, porque Steven es uno de los contenidos del equipo de Peñas Blancas, que va a tener muchísimo trabajo, entonces ya eso lo condiciona durante el resto del partido, compañeros. Como no, aquí está avanzando el correo del tsunami, hombre al piso, otra falta más, falta, falta, Copelesca, cincuenta o ocho años en almacenes, y es un tiro libre de Copelesca, electricidad, que pertenece al conjunto del tsunami. Estamos viendo un partido bastante reñido en la parte de falta, ¿verdad? Se están cometiendo muchas faltas, y eso, pues, a la postre le puede dar, como decía Ronei, las amonestaciones que pueden, este, liquidar también esta parte, ¿verdad? De, de los jugadores, expulsiones y demás. La semana pasada, este mismo partido fue bastante conflictivo, ¿verdad? Se, se tuvieron bastante, este, inclusive hasta hubo un expulsado, si mal no recuerdo, entonces, es para que se, se nota la, la, lo, lo reñido que está y lo que los, ambos equipos quieren buscar esa, ese pase a la final. Mucho contacto, mucho contacto. Correcto, compañeros, y va a ser un partido, ¿verdad? Que en estos primeros, eh, veinticinco minutos ha sido de mucho contacto, y pues, también, las tarjetas amarillas van a acondicionar a muchos jugadores, así que, vamos a ver cómo transcurre el, este, este, esa otra mitad de este primer tiempo, compañeros. Como no, mientras tanto, aquí está César Céspedes con la pelota, tratando de pasar en el camino, no lo consigue, otra vez, a pelearla, en el conjunto de tsunami, otra falta más, y este se le están cometiendo a Daniel Ulate, el goleador, el hombre quedó ligeramente resentido, eso es una falta, eh, Copelesca, Almacenes, se va a cobrar, tiro libre, Copelesca, electricidad, que pertenece a Peñas Blancas. A encarar al director técnico y a los jugadores que están en la banca de suplentes, y, creo que, vamos. Vamos, esa mano peligrosísima, aquí está otra vez el conjunto de Peñas Blancas, va a colar del disparo, que está pegando en el camino ahí, sin embargo, se fue fuera por la raya final, Copelesca Tour, y es un saque de puerta que pertenece al conjunto del tsunami. Pues, sí, el árbitro central, para finalizar el comentario, debería, creo, que concentrarse más en no del treno de juego, que no que tiene a sus exteriores. Como no, aquí está colocando la pelota para despachar de puerta, Román Arrieta, precisamente, aquí está, duele el silbato para apresurar el tiempo, Wilson Esquivel, sin embargo, Román detiene un poquito, ahora sí ya la va a pegar de pierna derecha, a campo enemigo, quien sube ahí, tratando de acomodar la cosa, José Rojas, el pase al frente, sin embargo, rechaza la defensiva de Peñas Blancas, otra vez reconquistando el cuadro de tsunami, pelotazo largo por la derecha, busca Jesús Carrillo, el hombre se prepara para central, lo hace muy mal, defectuoso, y llega fácilmente, recortando, rechazando el cuadro de Peñas Blancas, aquí está tratando de recuperar en el camino, Alvarado, va con la pelota, sin embargo, llega recortando y enviando la pelota atrás, a Román Arrieta, con la pelota, un pase que le da Jesús Carrillo totalmente atrás, ya saca Román, el servicio al frente, buscando a Johan Víquez, Víquez la baja el servicio al frente, no puede pasar, vuelve a reconquistar, José Rojas con ella, tocó la pelota 1-2, que funciona muy bien, aquí está tocando Jeffrey Rivas, sin embargo, se durmió un poquito en el camino Kevin Carranza, y sale jugando el cuadro de Peñas Blancas, tocando pelotazo al hueco, buscando al goleador Daniel Ulate, el servicio largo por la derecha de izquierda, buscando acompañamiento, sin embargo, llega a rechazar mejor la defensiva Kevin Carranza, que trata de hacer lo propio, llega a Jetsi Hall, con ella, no puede pasar el servicio, aún más atrás, buscando Kevin Rivas, este pelotazo que entregó, sí señor, va con ella, Jeffrey Rivas, sale mejor, el de Rojas, enviando el balón fuera del campo, se convierte en un saque lateral, Copelesca, ferrería, no, saque de esquina, la pelota, la pelota se fue por la raya final, Copelesca Tour, y el saque de esquina para Tsunami, va a venir la oportunidad, sí señor, va a pegar la izquierda, poca gente está llegando al área, ahora sí está llegando, más acompañamiento, centro que llega, quien a la cinta, llega rechazando la defensiva, del cuadro de Peña Blanca, balón fuera por la roya final, Copelesca Tour, y el nuevo saque de esquina, que pertenece a Tsunami. Aquí está Jeffrey Rivas, otra vez colocando la pelota para sacar de esquina, ya la va a ser buscando el segundo palo, quien de cabeza, rechaza mejor la defensiva, ya estaba Eddie Rojas, otra vez a la cinta, quien viene tratando de pasar Carranza, se le encuentra en el camino, Jesse Hall va a tratar de disparar, aquí la baja al piso, quien a la cinta, metió pelotazo al hueco, Jesse Hall, sin embargo, recoge bien Memito Camacho, la proteja sacó largo el servicio, va allá, camino del Tsunami, sin embargo, el pase que llega, la pelota fuera del campo, Copelesca Pertería, y es un saque lateral que pertenece a Peña Blanca. Hay un único jugador que está haciendo su calentamiento, pertenece a Tsunami, y es Jonathan Zárate, un nombre que lo conocemos muy bien, por haber defendido por muchos años, la camiseta de los toros del norte, tanto en primera como en segunda división, además con experiencia en equipos de liga de ascenso, y mucho más, que es el único jugador, y que está intensificando su calentamiento, Jonathan Zárate, jugador defensivo, ¿cuál sería la propuesta que nos pueda presentar el director técnico Pablo Arias, del equipo de Tsunami, en un jugador defensivo, en este momento del compromiso? ¿Cómo no? Aquí hubo una falta fuerte que le hacían a Ulate, ya se va a cobrar el estudio de la playa Blanca, hace servicio al techo del área, sale Román, rechaza el servicio que está nuevamente recogiendo, sin embargo, ya posición prohibida, dice el refri, que hubo posición prohibida, eso es falta, eso es falta, sí señor, Copelesca almacenes, y se va a cobrar, sin libre, Copelesca electricidad, que ya lo hizo Román Arrieta, entregando el servicio enfrente, buscando acompañamiento con Pérez, con ella, Gerald Girón, el servicio enfrente de Luis Rivas, que está entregando allá, con la pelota para Carranza, Carranza que trata de pasar con Jesse Hall, el servicio que va a venir por la derecha, aquí con José Rojas, José Rojas, entregó hacia la derecha, busca a Jesús Carrillo, el centro que llega, la pelota cabezazo, que da la defensiva, otra vez se duerme, se le encuentra en el camino, el disparo aquí va a media vuelta, viene aquí tratando de reconquistar y rechazar César Céspedes, se empujó en el camino, no pasa nada, el servicio atrás, buscando a Luis Rivas, con la pelota del cuadro del tsunami, se prepara para centrar, está buscando la gente, ya lo hace, el techo del área, quien sube, recorta, rechaza, atrás se le encuentra, Jesse Hall, va con ella, da media vuelta, buscando acompañamiento, opta, el pase atrás con Luis Rivas, Rivas con ella, tocando la pelota, buscando a José Rojas, el centro, otra vez, pasadito, recortando, el conjunto de Bellas Blancas, se le encuentra el goleador, Daniel Lulata, el servicio atrás, pelotazo que viene entregando por la izquierda, bien, el servicio que llega, sin embargo, roba el cuadro del tsunami, va allá por la izquierda, la marca que llega de Fernando Tellez, el servicio otra vez a la carga, aquí está Johan Víquez del tsunami, también llegaba Jesse Hall a pelearla en el camino, buscando a José Rojas, llevarse el servicio, no pasa nada, hombre, al piso, falta, Copelesca almacenes, se va a cobrar, Chile Libre, Copelesca Electricidad, que pertenece al tsunami. Compañeros, y el jugador número ochenta, Jesse Hall, del equipo de tsunami, lo vemos por el medio del campo, por un lado, también lo vemos en el partido, ¿verdad?, que se mueve al lado derecho, el lado izquierdo, un jugador que ha tenido bastante participación, y que por supuesto, parte del tramo del partido, el balón ha pasado varias veces por este jugador bastante importante de este equipo de tsunami, compañeros. Como no voy con el tiempo, Timbo, Copelesca, cincuenta y ocho años, ya son treinta minutos, estamos en la primera parte, el marcador, Copelesca TV, internet, dice, Peñablanca, azul, tsunami, cero, viene, hola, pegó, desvío en el camino, la pelota por la raya final, Copelesca Tour, y es un saque de esquina que pertenece al conjunto de tsunami, el global está uno por uno, sí, señor, uno por uno, y aquí hay un saque de esquina que pertenece al tsunami, que viene, permuta, mi estimado Gerardo. Dice, vendrá la variante en este momento, estará dando ingreso el jugador Jonathan Zárate, el número diecinueve del equipo de tsunami, y va a abandonar el terreno de juego, el número veintiséis, hablamos de Gerald Girón, que abandona el terreno de juego, ingresa Jonathan Zárate, y una información, no es deportiva, pero este, con esta, con estas lluvias tan intensas, tener precaución por, principalmente por el lado del puente de Aguazarca, nos están llegando unos videos son impactantes, impresionantes, entonces, para las personas que estén viendo la transmisión, tranquilos, estoy viendo, sí, total, total precaución. Está complicada la situación en Aguazarcas, estamos viendo por acá, nos están llegando videos a todos los que andan en carretera, tener mucha precaución, porque tengo entendido que el puente sobre el río Aguazarcas, nuevamente, está cerrado el paso. Entonces, tener mucha precaución, y bueno. Ahora, ¿cómo me devuelvo para la casa, verdad? Otra vez. A dormir en San Carlos, aquí está avanzando el cuadro de Peñas Blancas, sin embargo, Jesse Hall llega a recortar la pelota, el servicio que va afuera del campo, saque la telalcoperezca ferretería, que pertenece al conjunto de Peñas Blancas. Gerardo, y ahí usted nos podrá corroborar, me parece que el cambio no es por lesión, sino es parte táctica del equipo de Tsunami, ¿verdad? 100%, es táctica del entrenador Pablo Arias del equipo de Tsunami, dar el ingreso del experimentado Jonathan Zárate, profesor de educación física, el profe Zárate, que ya está sumando sus primeros minutos, y ahí liderando ya la saga central del cuadro de Tsunami. Bueno, aquí la falta la va a cobrar César Céspedes, número 15 en su espalda, ahí se acomoda para enviar la pelota al techo del área, ya va precisamente ella subiendo, ¿quién rechaza? No, viene a pelearla ahí, Ulate, sin embargo, dice que estaba en posición prohibida, y se queda ligeramente resentido Daniel Ulate en el camino, si no me equivoco, ¿verdad, Gerardo? Correcto, precisamente Fernando Telles. Ah, Telles. A la distancia puedo ver que es el once, ese golpe que ha recibido precisamente en la cintura, ya recibe la atención por parte del guardameta, Román Arrieta, el hombre que ha hecho la única anotación de esta tarde en la semifinal del partido entre Peñas Blancas y el equipo de Tsunami, ya se levanta Telles, y el saque que vendrá por parte del guardameta de el equipo de Tsunami. Es un golpe que nosotros jamás podríamos recibir allí en la cintura, ¿verdad? Porque no tenemos. Ah, pero lo invito a que vea bailando a Ronei, pura cintura. Y ahora nos concentremos en el partido. Más cuando le dicen, pasito para abajo, algo así, ¿verdad? Más o menos, por ahí anda. Aquí está avanzando el Tsunami, y también la lluvia que está cayendo, servicio a frente, buscando aquí a Jesús Carrillo, Carrillo con ella, metió pelotazo transversal, recortando, rechazando de Rojas otra vez de la carga el conjunto de Tsunami, tratando de recuperar la pelota, está con ella, Jeffrey Rojas, este era Jesús Carrillo, la pelota que tocó al servicio a frente, ahí no hay nadie, va a venir a recortar la defensiva de Peñas Blancas, pelotazo a frente. Aquí está otra vez Telles con ella, sin embargo, no recogió en el balón el servicio que está entregando con José Rojas, o no puede pasar, recorta, rechaza Peñas Blancas, servicio a frente, se le encuentra en el camino avanzando, Kevin Carranza va con ella, el servicio muy bien por la izquierda, sin embargo, llega recortando bien, Joy Solat Férez, el servicio que va al frente, otra vez a reconquistar el cuadro del Tsunami, el último en botarla fue Jefferson Vick, la pelota fuera del campo, ya se sacó lateralmente, allá va con la pelota del conjunto del Tsunami, el hombre que se fue para centrar, el parce al centro, sin embargo, no pasa nada, servicio atrás, que llega otra vez por parte del Tsunami, la marca fuerte, el servicio ahora con Kevin Carranza, Carranza con ella, tocando la puerta con José Rojas, Rojas con ella, el servicio que está llegando con Ríos, va por la derecha, el hombre se prepara para centrar, la marca que llega, sigue Rivas, hombre que va, sin embargo, le quita la pelota, atrás de conquista José Rojas, centro que llega recortando Rojas otra vez, por parte de Peñas Blancas, el servicio, hombre al piso, que pasa nadie, el servicio a la cita, con José Rojas, va por la derecha, ahora sí, el hombre preparado, la marca que llega, le quitaron el balón. El árbitro dio la ley de la ventaja, iba a pitar, como el jugador de Tsunami se levanta, le dice, siga, continúe. Sí. Hombre al piso, pelota que se va afuera del campo, copelesca, ferrería y es un saque lateral, que pertenece al conjunto de Tsunami, y aquí reclama Daniel Olatio, y más que esperó, que lo tocaran para tirarse al piso. Adri, acá con todas estas imágenes que nos están llegando del puente de Aguas Arcas. Es terrible, terrible, Gerardo. No, la duda mía era, tenemos equipos que tendrán que trasladarse por esas zonas, Santa Fe, Aguas Arcas, Santa Fe, y la Virgen. Pero me dicen acá los muchachos del comité organizador que los equipos tienen que estar una hora antes del partido y que ya están aquí, entonces eso no va a atrasar lo que será el segundo juego de semifinal. Pero sí, esto es bastante lamentable, es una avalancha que se llevó hasta los negocios que están a la par del puente, que hay varios restaurantes, unas chicharroneras, una cebichera, un taller, y pues bueno, las imágenes son realmente impactantes, entonces, pues ahora, estos equipos, ¿cómo se devuelven, verdad, también? Yo les tengo una opción por ahí. Ah, sí, no, por supuesto. Esa es súper buena. Ojalá haya un encontronazo fuerte con el jugador número veinticinco de Peñablanca, Rolando Gutiérrez, la falta sobre el jugador número noventa y nueve, Kevin Carranza, de Tsunami, que queda atendido, ahí se hace un masajito en la espinilla, le dieron fuerte, el árbitro, inclusive, saca la tarjeta amarilla sobre el jugador de Peña Blancas, que ya es el segundo amonestado de este compromiso, para que lo tengan ahí, Rone y compañeros, el dato de esta tarjeta amarilla para Robert Rolando Gutiérrez de Peña Blancas. Así es, compañeros, y seguimos, ¿verdad?, con un partido bastante trabado, un partido que en este tiempo que llevamos ha estado de de mucho contacto, pues, hemos perdido opciones, hemos perdido opciones, ¿verdad?, tanto del equipo de Tsunami como de Peña Blancas, se han reservado estas opciones claras de gol, que observamos en los primeros quince minutos, compañeros. Bueno, aquí se va a jugar la falta, precisamente, con Pérez Calmacenes, es un silencio que viene con Pérez Electricidad, que pertenece al conjunto de Tsunami. Denilson Torres, el hombre que va a cobrar, ya lo hace de cortito, busca acompañamiento, aquí está tratando de avanzar el cuadro de Tsunami, ahora sí va a venir la pelota al centro, allá al techo del área, va a venir el cabezazo, ¡uy!, la pegó muy bien ahí Luis Rivas, pero para fortuna de Camacho, la pelota se fue por la roya final con Pérez Catur, y es un saque de fuerza que pertenece a Peña Blancas, Bueno, acá el cuarto árbitro, Martín Céspedes, ha tenido que llamar la atención muy fuertemente a los jugadores de el banquillo de Peña Blancas, cualquier acción, están exaltados, están yéndose directo al árbitro central del compromiso, y Martín tuvo que decirles, calmados, más, y van a venir a presentarse las tarjetas. Hay otra falta fuerte que están, se está propinando, es una falta, Ecopeles Calmacenes, se va a cobrar un tiro libre, Ecopeles, que de tu ciudad, que pertenece al conjunto de Peña Blancas, y está llamando a la calma, Wilson Esquivel, le dice, piensen, piensen lo que están haciendo, el fútbol simplemente. Le han dado duro al jugador Kevin Carranza de Tsunami, ahora en esta ocasión fue el número 20, Steven Alvarado, que se fue con todo sobre este jugador, pero acá la falta, precisamente el árbitro central se la ha dado a favor del equipo de Peña Blancas. Bueno, viene el tiro libre, viene el tiro libre, Chinchilla, el hombre que va a cobrar, aquí se acomoda, buscando el techo del área, quien sube, cabezazo, nadie la tocó, la pelota se va afuera por la raya final, Copelesca Tour, y es un saque de puerta que pertenece al conjunto del Tsunami. Compañeros, importante, ¿verdad? Estos partidos tan cerrados, un gol marca muchísima, muchísima diferencia, y en cualquier momento un gol abre el partido, tanto para el equipo de Peña Blanca, sobre el equipo de Tsunami. Recordemos que el torneo pasado, de este mismo, en estas mismas instancias, el equipo de Tsunami iba ganando Florencia, cuatro por uno, y le remontaron, ¿verdad? Entonces, como les digo, al final el equipo de Tsunami perdió un tiempo extra, y como les digo, ¿verdad? En cualquier momento un gol abre el partido, y como puede que terminemos el partido bastante cerrado, puede que el partido termine con bastantes goles en estos partidos, ¿verdad? Que no hay nada escrito, y sabemos que en cualquier momento se abre este marcador. Rona, y usted me recuerda ese partido de semifinales del campeonato del año anterior, y esa remontada de Florencia se la deben a José Rodríguez Chiroldes, quien sería nueva figura del equipo de San Carlos, y mucha atención, acá se viene doble tarjeta amarilla para el 99 de Tsunami, y para el 11, precisamente, el autor de este único gol del compromiso, hablamos de Fernando Telles para Peñas Blancas, y Kevin Carranza, de el equipo de Tsunami, ambos en esta jugada, con tarjeta amarilla. Al 34 del Tsunami, también Luis Rivas. 34, sí, sume al 34 del equipo de Tsunami, Luis Rivas. Luis Rivas con tarjeta amarilla. Al 99, no. Vamos aquí a concretarle bien el tema de las tarjetas amarillas, yo vi que el árbitro central le sacó tarjeta amarilla al 99, de hecho que ahí está el árbitro central con su línea, diciéndole a quiénes son los que efectivamente le han sacado la tarjeta, vamos a trasladarnos un poquito para acá, para ver si me ayuda. Mientras tanto, yo les digo que el tiempo, tiempo, Copelesca, es 58 años, es de servir en la zona norte, ya son 41 minutos, el marcador Copelesca TV Internet, esto está 1 por 0, arriba Peña Blanca sobre Tsunami, 1 por 1, el marcador global. Ahí está, todavía están ratificando ahí, tratando de... Correcto, aquí estamos a la parte de don Martín, que nos va a brindar el dato, pero sí, ya confirmado el once de Peña Blanca. Sí, correcto, Fernando Telles. Bueno, mientras tanto, aquí hay balón al piso, que se le están entregando al conjunto de Tsunami, ya el hombre que va a disparar. Aquí está con la pelota, el servicio que va a pasar al frente, ya pelotazo largo, allá tratando de recuperar, sin embargo, no lo hace, viene a pelearla bien en el camino, precisamente, buscaba llevarse a la cita, Josiret Pérez, otra falta, en el camino, falta, sí. Y ahora sí. Tarjeta amarilla. Le toca a Jesse Hall, porque esta falta, Copelesca Almacena, se funciona bien, Copelesca Electricidad, y se pone más caliente aún esta situación. Muchas tarjetas amarillas, ¿verdad? Que lo veníamos hablando de, desde un principio, que es un partido muy disfrutado. Me está diciendo Don Martín, seis y el once le sacaron tarjeta amarilla anteriormente. ¿El seis de qué? ¿El seis de Tudami? El seis. Es que me dijeron a Don Martín, ¿cómo ha tenido? Tal vez pueden ayudarme con imagen. Ha estado gran parte de este partido calmando a la banca del equipo de Peñas Blancas. Ha tenido que traerse esa labor. Lo que pasa es que no se queda solo en las advertencias. No vienen las tarjetas amarillas. Acá ya viene el árbitro central a hablar con el cuerpo técnico y decirles que se concentren, que se calmen, que está en un partido de semifinal y que tienen que hacerle total caso y atención a Don Martín Césped, que hoy está como cuarto árbitro. Y es importante también. Está intenso acá, está intenso, está caliente en la banca del equipo de Peñas Blancas en este momento principalmente por su entrenador. Así es, Gerardo. Y es importante, ¿verdad? Porque en un partido de semifinal no solo el cuerpo técnico, sino también los mismos jugadores que están en la banca. Bueno, aquí se quiere armar hasta la bronca con un muchacho del cuerpo técnico de Tsunami. Se va a encarar completamente solo a los jugadores del equipo de Peñas Blancas y acá definitivamente otra acción que va a tener que ir a tomar Don Martín Céspedes a hablarle a este miembro del cuerpo técnico del equipo de Tsunami. se sale de su área que es que se debe respetar. Ya eso está bien tipificado. Se tiene que respetar pero se vino casi hasta el otro sector donde está Peñas Blancas a buscarles el pleito sin ningún miedo. Aquí va el cuadro de Peñas Blancas. Sale bien Román Arrieta en el punto de ganar con ganas. Daniel Olaté ya sacó Román servicio al frente a acompañamiento que llega allá va por el centro Daniel Olaté más bien Jeffrey Rivas va con la pelota el disparo Marco tranquilo Camacho una o dos veces se queda con la pelota y no pasa absolutamente nada. Heraldo y lo que hablábamos ¿verdad? Hacer un partido de semifinal tan disfrutado el cuerpo técnico los mismos jugadores ¿verdad? Jugadas ahí cerca de las bancas siempre se complican en ese sentido ¿verdad? Aquí todo se va a reclamar cualquier decisión arbitral se va a reclamar ya sea por Peñas Blancas o por Tsunami. Dichosamente el partido de hoy tenemos cuarto árbitro también porque si no hay más imagínese Gerardo Sí y por dicha que es de la categoría Don Martín Correcto Ahora aquí está pasando el Tsunami porque voy con el tiempo Tiempo Copelesca 58 años ya son 45 minutos el centro que llega pasado el marcador Copelesca TV e Internet esto está 1 por 0 Peñas Blancas sobre Tsunami el marcador global está 1 por 1 ¿cuánto dice Gerardo? Tres minutos la indicación del árbitro central que se va a jugar de más en este primer tiempo Don Oscar Cómo no no al 93 aquí está el saque lateral que se produce que está con la pelota 48 48 ¿qué? sumé más yo se fue hasta el segundo tiempo Don Oscar será el ofrecimiento de México que se va a duras ojo aquí está el servicio por parte del cuadro de Peñas Blancas con la pelota bajando al piso Steven Alvarado sin embargo llega le cometen faltas y señor falta Copelesca almacenes y se va a cobrar un tiro libre Copelesca electricidad que pertenece al conjunto del Tsunami y otra cartulina más para Johan Víquez apúntelo Don Oscar correcto compañeros estamos llenando de mucha tarjeta mucho golpe se está parando demasiado este primer tiempo con estas jugadas de no sé que si le echamos la culpa al factor del clima este esta grama sintética tan mojada que están entrando con muchísima fuerza jugadores de Peñas Blancas y Tsunami es una amarilla muy infantil también compañeros verdad la distancia es lo primero que uno debe dar y pues una amarilla bastante infantil de parte de Johan Víquez verdad que no dio la distancia y de una vez el árbitro lo amonestó como no aquí está cobrando el servicio César Céspedes pelotazo allí al área viene recobrando rechazando el codro de Tsunami pelota que llega tranquilamente a poder de Memito Camacho que ya está con la pelota en su poder levantando la frente levantando la vista para buscar gente a ver a quien se la coloque además se gana unos segunditos ahí en su propio campo nadie llega a marcar así ya sacó allá por la derecha buscando a Dani Arias el servicio que está tocando frente sin embargo no puede llegar él es Rojas otra vez contestando enviando el servicio frente allá va a pelearla Steven Alvarado sin embargo rechaza aquí se le encuentra Pérez que trataba de irse no le llegó a la pelota ese robo que podría ser buenísimo aquí está otra vez Yeti Gold con la pelota servicio largo al frente buscando acompañamiento va a salir Camacho se queda con la pelota y no pasa nada ya sacó el servicio buscando aquí con César Céspedes Céspedes con ella pegó pelotazo al frente recortando Tsunami rechazando también hace lo propio Eder Rojas servicio al frente quien a la cita va a pelearla y sin embargo Wilson Esquivel dice hasta aquí alcanzó el tiempo hasta aquí llegó la primera parte se jugaron 48 minutos en este primer tiempo en el tiempo Copelesca perretería el marcador en la pizarra Copelesca TV Internet dice bueno compañeros acá hay una expulsión expulsión para el equipo de Tsunami en este momento de como hay tanta gente acá que nos está es por Jonathan Zárate parece que es el jugador que ingresó de cambio en el primer tiempo y acá sale expulsado del compromiso mientras vamos a aprovechar con Rolando González Rolando buenas tardes bienvenido que partido más intenso se ha puesto inclusive hasta caliente en los últimos minutos y todo esto se presenta en una semifinal como esta primero que todo le agradezco a Dios por dejarnos de estar aquí disfrutando lo que más nos gusta hacer y si el partido está bien parejo está disputado para los dos lados el árbitro está haciendo su mejor trabajo pero Jey nosotros íbamos 1-0 en el global teníamos que empatar en los primeros 15 minutos Jey se dio el gol y aquí estamos dándolo todo Jey no estamos dejando nada por fuera estamos dándolo todo y eso es peñas así es peñas blancas dárlo todo y no hay que hacer con nada bueno y dentro de la planificación que ustedes hicieron durante esta semana se está presentando lo que ustedes querían del juego claro claro el profesor Kike hizo una buena planificación con muchos compañeros como como este Marvin Jey los dos se pusieron de acuerdo en hacer la línea las dos tres líneas la vida bien Joder pero tenemos acción en vivo acá estamos con una expulsión que no hay Joder vamos a ver Rolando ahora sí explíqueme esta expulsión no la entiendo que le llega a reclamar el árbitro Jey nada más me sacó la roja yo estaba aquí hablando con usted y me saca la roja de la nada sin saber qué me dice Rolando venga roja para mí yo no sé que estoy metido yo no sé que estoy metido el árbitro de línea hace rato en vez de decirnos a nosotros que juguemos nos está puteando nos está diciendo de todo a nosotros Jey y uno se queda callado porque con los árbitros no se puede pelear porque vean lo que pasa que ahora me sacaron ahora me sacaron roja y ya no puedo seguir jugando Rolando vaya y investigue a ver qué pasó investigue a ver qué pasó porque el árbitro central la roja no fue para usted no como minor no entendemos porque acá estamos en una entrevista con Rolando qué partido compañeros qué partido acá está el reclamo por parte de los jugadores de Peña Blanca sobre el árbitro central Jera la primera expulsión yo sí vi un gesto de parte del jugador de Tsunami un gesto que no es permitido en el fútbol y me imagino que por ahí va ahora habría que averiguar bien que fue algo seguramente durante el partido o algo que pasó por ahí porque sí está sí está bastante caliente el partido Gerardo tiene por mí voy a ver si puedo conversar con algunos de los muchachos de Tsunami aquí está está el ambiente calientísimo Luis 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 Rivas jugador de Tsunami qué cierre qué cierre más extraño ha tenido esta semifinal ante un muy bonito juego en el primer tiempo sí sí correcto y hemos tratado de bueno primero que todo la cancha está complicada está lloviendo la bola corre más pero hemos tratado de bajar un poquito la bola tocar la bola en la media con Jesse con Bolincho pero igual vamos a vamos a ver a replantear el segundo tiempo ya que tenemos uno menos igual ellos tienen uno menos entonces vamos a tratar de ir a hacer un golcito para poder darle la vuelta al marcador ¿cuánto les afectó ese gol tan tempranero? demasiado un error ahí en bola muerta pero igual pudimos pararnos bien y seguir adelante en el partido cuando termina el juego está la expulsión sobre Jonathan Zárate ¿qué fue lo que pasó? cuéntanos un poco no, no, no eso no quiero hablar son circunstancias del partido la gente sale caliente tanto como el equipo de ellos como el equipo de nosotros igual nosotros no nos metemos en eso y lo expresaron a él nosotros estamos metidos para ver si en el segundo tiempo podemos hacer un gol y poder darle la vuelta a la serie muchas gracias Luis que nos ha atendido acá compañeros bueno y empezaremos el segundo tiempo con 10 jugadores cada equipo vaya averigua a ver si no fue usted que le sacaron la tarjeta roja voy a ver ya me hubieran hinchado yo creo que ya me hubieran dicho que tenía que salir del terreno de juego este se ha puesto caliente intenso este cierre de la semifinal con una victoria por la mínima uno por cero lo que obligará a los equipos a buscar el sí o sí si quieren llegar a la gran final de esta edición 47 del campeonato de la amistad acá están los equipos no salen no hay no hay una visita a los camerinos sino que ambos jugadores de Peñas Blancas y de Tsunami se quedan haciendo su charla técnica tratando de entender lo que ha sido este primer tiempo acá mismo aquí estamos viendo cuando vamos sobre ustedes vamos a estar seguros yo me quedé sorprendido no entendimos que fue lo que el árbitro porque vamos a ver yo le hubiera dicho si es que cuando terminó el partido el jugador Rolando Gutiérrez hubiera dicho algo al árbitro central pero es que desde que terminó el partido yo lo llamo él se viene a atenderme se da la situación estamos en plena entrevista y el árbitro central lo expulsa era ahí en la repetición donde el asistente uno Francisco Mena algo le indica entonces debe venir por ahí verdad porque algo le indica y pues el árbitro de una vez va y le saca la amonestación y fue directa porque tenía tarjeta amarilla bueno Gerardo muchísimas gracias vamos a ir a una pausa comercial y ya al ratito volvemos con más de las acciones de esta semifinal del campeonato de la amistad chau chau